A ver, ¿qué es la probabilidad de acondicionado? Primero la fórmula. La probabilidad de acondicionado B es la probabilidad de excepción, cualquiera de probabilidades. Luego, problema distinto. Tiramos una moneda. Si sale cara, sacamos una bola de una urna que tiene una negra y tres rojas. Si sale cruz, sacamos una bola de una urna que tiene dos negras y dos rojas. Entonces, tiramos una moneda. La problema es que salga cara un medio y que salga cruz un medio. Y luego tengo aquí ese pedazo de urna que tiene una negra y tres rojas. Y luego tengo aquí la urna con dos negras y dos rojas. La probabilidad de que salga negra aquí es un cuarto, y de que salga roja es tres cuartos. Y aquí, de que salga negra es dos cuartos, y de que salga roja es dos cuartos. ¿Vale? Entonces, voy a empezar a escribir. Probabilidad de que salga negra sabiendo que ha salido cara en un cuarto. Puedo decir que se sale cara cojo de esta una que tiene una bola negra de cuatro. Probabilidad de que salga negra sabiendo que ha salido cruz. Sería dos de cuatro porque se sale cruz cojo de esta una que tiene dos de cuatro. Probabilidad de que salga roja sabiendo que sale cara. Esto sería esto que sería tres cuartos. Y probabilidad de que salga roja sabiendo que ha salido cruz también no, solo tres cuartos. Roja tres cuartos. Y roja sabiendo que ha salido cruz es dos cuartos. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara y negra? ¿Cómo calculamos eso? Tú recuerdas cuando ha pulido un árbol la probabilidad de que salga cara y negra era esta. Y se multiplicaba un medio por un cuarto. ¿Vale? Un octavo. Ahora es cuando lo vas a explicar. Voy a usar esta fórmula. Voy a calcular la probabilidad de que salga negra y cara pero usando la fórmula. la probabilidad de que salga negra y cara usando la fórmula es la probabilidad de que salga cara y negra o negra y cara me da igual partido la probabilidad de que salga cara. Esto sería cara y negra que es un octavo partido cara que es un medio. Si un octavo partido un medio ¿Cuánto es? Un cuarto. Oh my god. Funciona. La fórmula funciona más que nada porque aquí estamos con una tontería. Un octavo sale de un medio por un cuarto y un medio por un medio hace baja que da un cuarto. Esto es solo para que sepa de dónde sale y de dónde sale esta fórmula. Esta fórmula sale si te fijas la probabilidad de que sea cara y negra es la probabilidad de que salga cara por esta herramienta que es la probabilidad de que salga negra saliendo que ha salido cara. Entonces de aquí puedes despegar pasando pc abajo que la probabilidad de intersección partido la probabilidad de c es la probabilidad condicional. Esto es solo para introducirlo.